... ... ... ... ... ... ¿Están conectados? ... ... El pedido del pueblo es incesante y ha vuelto a salir... Compatriotas... ... Pueblo de la Nación Argentina. Sé que este día 2 de abril de 1982... ...marca... ...un jalón trascendente para la historia argentina... ...del siglo que vivimos. En estos momentos... ...miles de ciudadanos, hombres y mujeres... ...en todo el país... ...en todos los pueblos... ...en las pequeñas granjas... ...en las ciudades... ...y en esta Plaza de Mayo histórica... ...que ha marcado rumbos... ...a través de la historia nacional... ...ustedes... ...los argentinos... ...están expresando públicamente... ...el sentimiento y la emoción... ...retenida durante 150 años... ...a través de un despojo... ...que hoy... ...hemos... ...lavado... ¡Argentino! 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 El Hidalgo pueblo argentino, repito, el Hidalgo pueblo argentino tiende sus manos al adversario, pero no admite discusión sobre sus derechos que pacientemente y prudentemente hemos tratado de reivindicar por las vías diplomáticas. Los tres comandantes en jefe, comandante de la Fuerza Aérea Argentina, comandante y jefe de la Armada Nacional, y el que les habla... No hemos hecho otra cosa que interpretar el sentimiento del pueblo argentino. En la República y en toda la República, que estoy seguro... ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 Estoy seguro que cada uno de ustedes, hombres, mujeres, la gran juventud argentina y la niñez, está sintiendo, como yo siento, alegría y tremenda emoción por este acto argentino. ¡Avención! 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 Hoy, hoy 2 de abril, recién hemos comenzado con nuestra actitud. ¡Avención! 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 Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia. Y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. ¡Argentina! 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 Que la comunidad internacional y nuestros adversarios circunstanciales de hoy comprendan cuál es la voluntad argentina. Aceptaremos el diálogo después de esta acción de fuerza. ¡Argentina! 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 Pero en el convencimiento que la dignidad y el orgullo nacional han de ser mantenidos a toda costa y a cualquier precio. ¡Argentina! 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 Yo le agradezco en nombre de los tres comandantes y de las fuerzas armadas que son de ustedes, no son nuestras! Las fuerzas armadas argentinas pertenecen al pueblo de la nación. ¡Argentina! 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 Esta manifestación de sentimiento y alegría que hoy todo el pueblo argentino comparte después de 150 años de lamentable claudicación. ¡Argentina! Gracias, señores. ¡Argentina! 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 Amén.